Mira nada más, qué actitud tan apática, atroces hábitos alimenticios, salud cuestionable. ¿Cómo dice? Mi cuerpo está mejor que nunca. Repórtate a mi laboratorio mañana a las 7 a E.B. en punto. El 7 es de mala suerte para mí. ¿Y qué le parece si nos vemos a las 11 y media? Bueno, a las 7.